no es broma que tal bienvenidos a un vídeo más vamos a instalar intro solamente para que no le extrañen y no piensen si no les gusta le pueden adelantar no se preocupen aunque fue creada especialmente para la clase especialmente para ustedes en fin si no de todas maneras vamos a ir viendo que durante el semestre va a haber diferentes versiones del intro y más este intro si lo dejo un poco más de tiempo porque este vídeo va a estar en youtube o bueno lo están viendo desde youtube entonces creo que es pertinente ya si nos adentramos en el universo y el mundo de youtube hacer la etiqueta propia y adecuada modo sincrónico algo así me imaginaría en fin qué tal como les decía bienvenidos a otro vídeo más y bueno no han visto otros vídeos pero para mí es otro vídeo más entonces bien vamos a hablar sobre el arte eso es algo muy importante el arte y va a ser un vídeo breve así que traten de no distraerse mucho a presión del arte que es el arte esa es la parte problemática realmente y la parte que nos atañe con estar en este momento bien como pueden ver ahí hay diferentes ejemplos de lo que es arte vamos a encontrar el vaso griego un vaso griego en la mona lisa este es una escultura de frank stella ojalá hayan visto un capítulo de los simpson en donde homero se enoja mucho y destruye cosas y de repente pasa a un curador artístico y dice ah qué buena obra de arte algo similar a grandes rasgos es lo que crea frank stella está en otra dame como se veía antes ya en ese ahora no necesariamente se va a ver igual pero están reconstruyéndola y ahí también la pregunta es no es si a notre dame sigue siendo la misma antes y o después de la reconstrucción de acuerdo bueno y no después de la reconstrucción bien también tenemos el templo de cucucán que nos adentraremos más en ese tema posteriormente el bravo no habrá invitado especial y todo un balón de fútbol ponchado de gabriel orozco ahí por ejemplo tenemos a regina galindo con un performance sobre se llama recorte por la línea sobre cómo el el cuerpo de la mujer puede ser de acuerdo con normas sociales estéticamente modificado para que se vea pues no lo sé aceptable supongamos pero bueno ese es el punto del performance a la venus de willendorf que es esa tuya que tenemos aquí también hablaremos más sobre ya posteriormente esta que es popó de artista lo voy a poner así porque es youtube y tenemos un popeye de jeff kunst ahora la pregunta la pregunta que van a contestar en forma de comentario por participaciones recuerden que yo voy a hacer rifa es decir va a ser un sorteo voy a hacer del total de comentarios que hayan voy a hacer la mitad la mitad van a ganar participaciones y eso será modo de rifa voy a grabar un vídeo para que ustedes vean que todo es legal en el modo de rifa y van a ganar a pensar eso siéndolo pensando no sé si cinco o diez participaciones lo lo ideal es más por si el primer vídeo van a hacer seis participaciones seis participaciones es que yo dije diez pero no lo estoy pensando bien seis participaciones por contestar y de acuerdo bueno ahí pues también va a ganar diez participaciones en esa pregunta particular todavía no lo he hecho no se estresen en esa pregunta particular contestando bueno sí o si se obtienen más likes ahí también son dos tareas y ahora te explico primera cosa es todo esto que ustedes ven en la pantalla es arte sí o no y por qué lo sería o por qué no lo sería bien pueden comentar en el vídeo tal y cual es decir me queda claro que pueden decir que la mayoría es arte pero tal y cual no marquen cuál definitivamente no lo sería en el comentario y si algún otro comentario les parece muy pertinente pues ahí le pueden dar like perfectamente y ahí vamos a otra parte si independientemente de lo que hayan contestado y lo que hayan dicho y no voy a hacer spoilers en el vídeo porque pues eso no será justo pues ya pueden ver el vídeo comentar lo que quieran no no y me voy a esperar a que a ver qué contesta qué es el arte de acuerdo con la definición propiamente el arte como dice aquí es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo ya sea real o imaginario mediante recursos plásticos lingüísticos o sonoros el arte permite expresar ideas emociones percepciones y o sensaciones de definición punto de ahí lo interesante es y les pido su definición de arte si se parece a esta pues no la pongan pero si es una definición que completa que le da otro sentido o que difiere inclusive se vale diferir que difiere de cualquiera de estas pues pueden ponerlo en el comentario le ponen definición de arte dos puntos y su definición igual la más votada va a obtener 10 participaciones bien entonces ya vimos que hay pues evidentemente lo vamos a ver en el semestre hay variables y variantes sobre lo que es y puede ser arte de aquí voy a empezar con las bellas artes antes decía esto nueve bellas artes pero ahora van a ser diez bellas artes ahorita voy a hablar un poco de eso a mandar a grandes rasgos es ubiquen que las bellas artes es una categorización bastante antigua y la primera propuesta viene de los griegos que las dividieron ahorita vamos a ver posteriormente en unos nueve nueve slides espero que sean en unos cinco o seis minutos vamos a ver cómo los griegos proponían que había cinco sentidos bueno eso ya lo sabemos pero cinco sentidos ellos proponían una categorización o una definición o una especialización de los sentidos había dos tres tres mayores y dos menores esto también dependiendo más o menos a quién le pregunten es evidentemente y ahí no voy a preguntar porque es muy obvio un sentido muy importante es el visual otro sentido muy importante es el oído y otro sentido importante es el tacto entonces todas las artes que conllevan su apreciación con base perdón con base en estos tres sentidos se les va a denominar artes mayores y por su parte pues nos quedan obviamente dos sentidos que serían el gusto y el olfato esos dos sentidos serían artes las artes que están enfocadas las creaciones que van enfocadas a los sentidos se convertirían entonces en artes menores ya tenemos artes mayores y artes menores en el sentido de las artes mayores tenemos este concepto de bellas artes les decía que primero fue más o menos introducido por los griegos va variando porque pues también lo van a ubicar por eso les decía dependiendo a quién le pregunten pues tenemos la propuesta de las nueve musas cada musa está enfocada lo que podría ser interpretado como una bella arte después Hegel hace otra propuesta de categorización de cinco bellas artes eso sí es muy importante ahorita vamos a hablar de las cinco bellas artes principales y después el ministro perdón hay un autor que hace un manifiesto que propone Canudo se llama bueno su apellida Canudo propone este estas extensiones de las bellas artes y ya que no nada más sean cinco ni seis como en un punto intermedio del tiempo se denominó sino siete y posteriormente el ministerio de cultura francés propuso el octavo el noveno ahora el décimo recientemente el décimo y próximamente el onceavo y el doceavo entonces como pueden ver esto es pues ágil pues ágil es algo así piensen que esto no es una definición sólida escrita en piedra sino que poco a poco se va construyendo y ahorita van a ver en lo que ha acabado esto se va construyendo y es de por sí bastante difícil como lo pueden ver en sus definiciones de arte porque precisamente es algo sumamente subjetivo es decir es relativo a lo que cada quien crea con lo que cada quien haya visto experimentado en su vida para poder definirlo es algo así como el amor pero en el sentido del arte ok bien bellas artes la primera bella arte en este caso es arquitectura la arquitectura gracias la arquitectura es la primera bella arte lo que les pido aquí antes de explicar y ir más allá no quisiera ser muy aburrido para ir un poquito más rápido con el video les pido que pongan un ejemplo que participen y ojalá les toque en el sorteo de la mitad de las participaciones un ejemplo de una obra arquitectónica de acuerdo ok muy bien y ojalá bueno ya van a ver en todos sus ejemplos algunos no van a ser ejemplos también eso lo platicaré en el siguiente video o en la clase algunos no van a ser pertinentes porque lo vamos a ver porque pueden ser considerados no tanto arquitectura sino escultura o no tanto arquitectura sino otro tipo de arte es complicado lo vamos a ir viendo bien también tenemos otra bella arte que la segunda bella arte que sería la escultura también les pido que pongan como comentario escultura dos puntos y un ejemplo de una obra escultórica hay muchos no voy a abrumarlos con darnos ejemplos y sobre todo más aún y quiero que ustedes vean que este concepto o esos conceptos ya son conocidos no estoy trabajando desde cero ya ustedes ubican algunas cosas muy bien el tercer la tercera obra la tercera bella arte perdón es la pintura en este caso igual lo mismo hay muchísimas obras de pintura traten de ser originales y no todos pongan lo mismo de ser posible por favor se los suplico y muy bien y pongan ahí algún ejemplo la cuarta sería música también pueden poner de preferencia aquí les pido porque van a poner nombres de canciones y ahí hay canciones para dar y regalar si gustan poner canción pongan su canción favorita por lo menos y si no preferiría que pusieran algún género también puede ser algún género que les guste o simplemente un género que ustedes ubiquen que se llama de que se llama esa forma de acuerdo después tenemos la sexta pero esto es quisquilloso puede ser considerado teatro o puede ser considerado literatura de pie esto va variando de acuerdo al tiempo esa es la parte que es complicada bien poesía en todas sus varias excepciones poesía un poco más en el sentido griego precisamente por la musa y no voy a irme con la larga definición de todas las musas y cada uno de sus nombres no viene el caso por el momento lo veremos cuando veamos Grecia pero ubiquen que viene parte desde Grecia Hegel lo especifica y a partir de ahí Canudo y el ministro el ministerio de cultura francés también lo van especificando con el tiempo es decir cambio de poesía teatro literatura etcétera bien danza sería el sexta perdón música de la quinta danza es la sexta sexta bella arte también la danza es complicada porque en un principio por ejemplo precisamente en el sentido de los griegos la danza iba acompañada con esta llamémosle oratoria y ya en conjunto crearon el teatro como lo conocemos en el sentido griego lo veremos también posteriormente pero es a lo que voy es algo muy muy quisquilloso vale les voy a poner el letrero de quisquilloso porque de verdad es algo muy muy quisquilloso ahí está el letrero de quisquilloso bien esa es danza después tenemos la séptima bella arte ya todo lo ubica no hay ningún problema que es el cine también si gustan participar igual para entrar al sorteo pongan un ejemplo de una película aquí género no porque géneros no hay tantos o estará muy fácil y sobre todo porque pues es un género una bella arte que es mucho más fácil de ubicar y de conocer etcétera etcétera ok sí el octavo sería la fotografía aquí yo entiendo que es altamente complicado poner ejemplos pueden poner ejemplos en comentario pueden poner uno de que sea una obra fotográfica como tal algunas fotografías tienen nombre propio y si no pueden poner el nombre de un fotógrafo también famoso hay muchísimos de verdad muchísimos espero que no todos pongan lo mismo insisto como en películas ojalá que le vayan variando si vieron que alguien ya puso algo traten de poner otra cosa por favor para que sea variado y tengamos un gran acervo cultural de diversas obras tanto fotográficas como de películas como esculturas como arquitectónicas de acuerdo muy bien después tenemos el noveno la novena bella arte que sería el cómic ya sé el cómic es una sorpresa para varios el cómic aquí sí voy a hacer eso voy a caer tan bajo les voy a poner les pido por favor que pongan en comentario un ejemplo de un cómic de preferencia y para que sea un poco más complicado porque van a poner ya sé batman superman etcétera traten de poner novelas gráficas y también pueden poner sí cualquier tipo de títulos de acuerdo muy variados yo sé que en este sentido de muchas cosas y sobre todo canudo en su manifiesto me regreso un poco el séptimo arte el elogiaba al cine porque lo veía como la conjunción de todas las bellas artes pero bueno ya después el ministerio de cultura francés pues propuso que podría haber más aquí me quedo en el noveno pero hay una propuesta de un décimo eso es muy reciente eh el décimo es y se van a sorprender mucho el décimo bello arte supongo lo voy a poner así la décima bella arte son los videojuegos o las artes gráficas electrónicas, pero es bastante complicado ese es el décimo, y están peleando por ver quién sería el onceavo y el doceavo, el onceavo parecería que es la multimedia en el sentido amplio, pero una vez más ya sé que es igualmente muy quisquilloso voy a poner otra vez el letrero quisquilloso porque es muy quisquilloso el problema es el sentido amplio de la comprensión de la multimedia y cómo se distingue la multimedia del cine y precisamente digo que es quisquilloso porque ya lo han visto ahora con los Oscars y demás premios y sorteos que dudan un poco de premiar por ejemplo obras que fueron estrenadas en internet Netflix o en Prime etc, 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 precisamente porque no gozan de esta tradicional forma de exhibición en un cine de acuerdo entonces bueno por eso es la parte que se llama y el doceavo también podría ser están batallando fíjense lo que voy a decir entre el origami así es el origami y bueno ya me quedo con el origami porque el otro lo veo muy difícil que lo vayan a probar me quedo con el origami fíjense me quedo con el origami así se los pongo bien entonces bueno la idea es aprender a ver el arte el arte el problema del arte además de que ya vimos en sus definiciones sus propuestas de definiciones es complicado de definir es muy 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 difícil no solamente es en la actualidad muy difícil yo diría todavía yo me atrevía a decir que en la actualidad es aún más difícil de definir también fue difícil de definir en todas las demás épocas del arte como pueden ver en la edad media se dividía se clasificaba en artes liberales y artes mecánicas dependiendo cómo eran ejecutadas o creadas el renacimiento pues ya se recuperaron les decía las bellas artes y se recuperó esta precisamente el renacimiento a partir de la cultura griega esta concepción de las artes mayores y menores y bien ahí por ejemplo que lo que les decía decía Canudo que es un autor italiano que para él el cine es la recopilación de todos es bastante complicado y más aún considerando las disciplinas artísticas que hay en la actualidad pues es muy complicado ahí nada más voy a explicar la diferencia un poquito más cercana a la categorización o taxonomía de la actualidad en artes visuales y artes plásticas para que lo tomen en cuenta artes visuales son aquellas que se pueden percibir y en ese sentido entrarían pues pintura arquitectura por ejemplo performance etc y artes plásticas son artes que tienen que ver con la visión pero también se pueden tocar por ejemplo ahí entraría pero ahí es muy complicado pero entraría escultura evidentemente grabado etc etc formas de grabado pero también entraría fotografía entraría inclusive es que hay muchas variantes es precisamente lo que les quiero mostrar en la actualidad y en cuanto a arte hay por ejemplo el Bill Biola que está haciendo Ocean Without a Shore es una video instalación y esa es la parte que es muy complicada porque él está haciendo una obra de arte haciendo una especie de happening pero lo está representando a través de video esa fue la especialidad de Biola tenemos a Chuck Moll que es evidentemente escultura tenemos a Henry Matisse que es evidentemente pintura pero a pesar de que es aparentemente muy evidente pues conforme les decía va pasando el tiempo se van especificando otras variantes estas son todas las variantes y lo pongo así de disciplinas ahora se les llama disciplinas no tanto bellas artes de las artes visuales y de las artes plásticas como les decía hasta pintura grabado dibujos esculturas cerámica fervería video art instalación performance como les decía también instalación fotografía body art textil diseño gráfico arquitectura diseño ambiental urbanismo graffiti etc 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 es la lista muy muy larga y todo esto aparte precisamente y ojalá no sé si lo hayan mencionado en sus comentarios y no lo mencionen porque ya viene la presentación que el hombre tiene la necesidad de crear en toda la historia de la humanidad el hombre siempre ha tenido esta necesidad de crear este impulso por compartir seguramente muchos de ustedes han creado o han tenido el impulso en algún momento cercano propio de sus vidas de crear ya sea con música sea con pintura sea con escultura desde cualquier momento de su vida hayan tenido esta aproximación y porque es algo bastante humano es muy muy normal y sobre todo porque es una forma de comunicación e inclusive una forma de comunicación con uno mismo y como les decía pues evidentemente el arte es y ha sido y probablemente seguirá siendo muy muy difícil de definir por eso pues los reto que hagan su definición de aquí me voy a ir un poco más rápido a las obras de arte esa es una definición que me gusta bastante y de hecho me voy a quitar para que puedan apreciar el título las obras de arte son objetos extraños eso es algo bien interesante objetos extraños piensen que son es decir por ejemplo hay una definición de arte que habla que el arte no puede ser útil si el arte es útil pasa a otra categoría pasa a ser por ejemplo artesanía o pasa a ser alguna variante del diseño o pasa a ser algún producto producido en masa esa es la parte complicada por eso tiene que ser de acuerdo con una definición inútil y de acuerdo con otra definición extraño es decir debe tener no sé cómo explicarlo pero la obra de arte no te tiene que llamar a tocarla a interactuar con ella sino simplemente apreciarla y hasta cierto punto con cierta distancia eso es lo interesante imaginen es como voy a decir un ejemplo un poco absurdo pero es como si escucharan una obra en piano o una obra en violín o un concierto en música clásica y de repente se pasara que se hicieran participar con ella y que ella les hiciera levantarse aplaudir y hacer ruido todo esto ya la obra de arte como tal no los invita a participar esa es la parte quisquillosa ok bien creo que ya sí básicamente inclusive bueno lo pueden ver en como en la noticia la definición que viene aquí que las obras de arte no nos interesamos en ellas por en su aspecto material es decir no son como en este caso del ejemplo clarísimo de René Magritte de esto no es una pipa si es una pipa igual una iglesia la Sagrada Familia por ejemplo en Barcelona no sé mil y un ejemplos a pesar de que tengan cierta utilidad de todas maneras guarda una cierta distancia con respecto al espectador que es lo que estaba diciendo bien no voy a avanzar mucho más porque por mi parte es todo nada más quería que ubicaran las bellas artes la diferencia entre las artes mayores y artes menores su utilidad y su déjenme regreso para que no les haga ruido ajá las artes mayores y las artes menores cuáles cómo se pueden distinguir recuerden que artes mayores déjenme hacer recapitulando vimos las 10 bellas artes vimos artes mayores artes menores de acuerdo con el sentido si es mayor o menor sí básicamente por ejemplo si es voy a decir más ejemplos artes menores perfumería sería un arte menor porque está enfocada en el olfato alfarería es un arte menor no tanto porque está enfocada al tacto esa es la parte exillosa sino porque está hecha en masa o no está hecha con un propósito claramente de comunicar un sentimiento o una idea o lo que ustedes hayan puesto como definición de arte por una parte y por otra parte también vimos cómo esta definición de arte ha variado y ha cambiado con el tiempo y básicamente pues está definida por la cultura que la está creando y hemos visto varios ejemplos y ustedes han puesto muchos más de cada una de las bellas artes entonces por mi parte es todo un video cortito como lo prometí sean felices nos vemos en el próximo video vamos a ver